Te apartes, que si él te llama, no lo escuches, que si él te busca, por favor, no te le presentes, no lo busques, por favor, no lo veas, es que esto puede terminar en un escándalo, en una tragedia. Margot. No me voy a callar, mamá, no me voy a callar. Si esa mujer es Gabriela Suárez, yo lo voy a saber. No me voy a enterar. Voy a tener un hermanito. Eso que usted está viendo, Lucía. Ay, ay, ven a vivir. Mire, eso que usted está viendo allí es mi desgracia, Lucía. Ese es mi talón de Aquiles. ¿Y qué hace ella allí? Jorobar, Lucía, eso es lo que hace, jorobar. ¿Qué es esto? Bueno, no puede decir que es una sorpresa. ¿Cuándo? Hoy. Eleonora. No, no tienes por qué sentirte mal, Tito. Ni comprometido. Tú hablaste claro, ¿no? Dijiste que te querías divorciar y... Bueno, así será. Te quieres divorciar y... ¿Quién es este médico? Tito. Tito, yo no te estoy mintiendo. No he caído tan bajo todavía. Hace años... Y tú lo tienes que recordar. Aquel médico de Nueva York dijo que no descartaba del todo una posibilidad. Bueno, pasó. Era... Una posibilidad entre mil. Pero pasó. Debe ser de tanto quererlo. Me refiero a mí, por supuesto. Eleonora. Yo decidí que tu hijo te lo entregara, Tito, porque... Con él comenzó nuestra separación. Con él. Y no lo odio. No le tengo rabia. ¿Quién... ¿Quién puede odiar a ese niño, ah? Bueno... Con él comenzó nuestra separación porque... Porque no lo acepté. Porque sentí celos. No rabia, Tito. No odio. Celos. Celos porque no era mío, ¿entiendes? Celos porque no te lo había dado yo. ¿Qué era de otra? No importa de quién. De otra. Y bueno, eso es lo que me ha pasado. Por eso me enseñé así. Por eso. Como tú lo dijiste. No le apago la luz del cuarto. No porque lo odie. No. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo podría yo odiar a tu hijo, Tito? Eleonora, yo decidí. Sí. Tú decidiste. Y yo... Yo esto no lo voy a utilizar, Tito. Tú eres libre. Y yo... Bueno, yo... Yo tendré mi hijo y... Y por supuesto saldré adelante. ¿Qué médico no hemos visto? ¿Qué tratamiento no hemos hecho? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este momento cuando todo se ha terminado? Yo no he inventado nada, Tito. Y para tu pregunta no tengo respuesta. Pero te lo repito. Estás en libertad. Olvido. Hacé calor, ¿verdad? ¡Uf! Vine a verte. Como todos los días. Te traje algo de fruta. ¿Cómo estás, Martín? Bien. Bien. Todos estamos bien. Tito me dijo que... Que había estado aquí a verte. Tú te volviste a casar, ¿verdad, Martín? Sí. Eso. Eso pensé. Pero... Me olvidé. Porque... Se me borran las caras. Pero es el calor. El calor. El calor desgasta, ¿ves? Desgasta. Entonces te volviste a casar. Eso está bien. Y... ¿Y quién es ella? Bueno, pues... Yo la conocí hace un tiempo. David y Tito estuvieron aquí. David y él. Él y David. Aquí. Y muy bien. Muy bien los dos. Y el doctor Luque. El doctor Luque me ha dicho... Son grandes amigos. El doctor Luque. Y tú los has visto. Tú los has visto. Sí, sí. Son buenos amigos. Yo hice mal. Yo... Sí, pero... No. El calor. El calor. Porque... El calor desgasta y uno no piensa. Hay frío, uno piensa bien. Frío y piensas bien. Pero el calor no. Entonces... El calor... Desgasta y... Y el polvo... El polvo sube. Y sube. Y sube. Y entra. 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 Olvido. Ay, tengo fiebre. Ay, fiebre. Olvido. Olvido, Chuy. Yo ya no sé hablar contigo. Tal vez en realidad nunca supe. Olvido, tú tienes que ponerte bien. Olvido, perdóname. Yo te he hecho tanto daño. Te he hecho tanto daño. Perdóname. 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 No. Te sientas obligado, Tito. De verdad, no ha pasado nada. Yo pensé... Yo dije... Bueno... Él a lo mejor va a sentir que yo lo estoy presionando. Y no. Yo... Querida, no, Tito. Para mí... Estos han sido... Los mejores años de mi vida. Para mí. Tú eres... Lo más hermoso que me pasó y... Y bueno... Lo que importa es tu felicidad. Tu felicidad es lo que importa. Para mí... Mañana te llamo. Mañana al mediodía te llamo. Margarita. ¿Qué pasa, bella? Mira, si todo sale como yo quiero, como yo he pensado, yo te voy a convertir en una reina. Eso te lo juro. Ay, no, bella. Amigas, amigas, es lo que vale. Bueno, nos vemos. Empieza a haber luz. Empieza a haber luz. ¿Aló? ¿David? ¿Sí? David soy yo. Gabriela. Hay un pacto. Y yo lo voy a cumplir. Mi amor. Mi amor. Lo que pasó... Todo está muy claro, José Luis. Muy claro. Pero yo te puedo explicar... Pero no tienes nada que explicarme. Yo los vi. Estabas con Eleonora. Mamá, déjame. Sí, sí, ya sé que eres un hombre. Que Azdrubal puso en ti toda la responsabilidad. Pero eso que acabas de hacer, ¿lo habría aprobado tu padre? Mamá, aquí no hay nada que discutir. Y aquí no hay ninguna explicación que dar. Simplemente, yo me voy a casar con Eleonora. Y eso lo puedes jurar. Mire, señora Lucía, yo pensaba decírselo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Ese no es asunto mío? ¿Yo qué tengo que ver? No, nada. No es que usted tenga que ver nada. Es que... Bueno, es que a mí me da vergüenza. Ay, padre. Mire, no es que a mí me importe mucho, ¿no? Pero ella... Ella vino a visitarlo. No, no. Porque va. Si es que esa cuando las hace, las hace completicas. Vino a quedarse, Lucía. Ay. ¿A quedarse? Sí. ¿Quién está aquí? Sí. Pero quiere que le diga una cosa. Mire, hongos le van a salir allí, ¿sabes? Porque hasta que no se vaya de allí yo no entro en el cuarto. Pero ¿y dónde va a ir a vivir? Bueno, yo pensé, pues, que por unos días... No, no, no. No. Aquí no. Bueno, yo digo animadito. No. Mire, Benavides, a mí me da dolor. No, pero... Pero aquí no. Benavides. No, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo tengo un vestidito que ya está casi terminado. Yo lo termino, lo entrego. Y con los reales que me den, yo se los doy a usted y usted se va a vivir en otra parte. Pero aquí no, Benavides, compréndame. Porque esta es la casa de los Suárez y yo no decido por mis hijos. Sí. Mire usted qué contrariedad esta, ¿no? Ay, Benavides. ¿Y usted qué va a hacer con la señora Jiménez con X? No, no, la verdad es que yo pensaba fumigar. Pero es que esa es indestructible, Lucía. Eso tiene una coraza. Mire, eso hay que sacarlo a cañonazos de él, ¿sabes? Buenas. Señora, ¿y usted piensa comer aquí? Ya se lo dije, señora. Yo como donde come Braulio Benavides. Y de lo que come Braulio Benavides. ¿El éxodo? ¿O era Mateo? Mateo, Mateo. Sí, sí, era Mateo. Mateo, versículo 24. Mateo, versículo 24. Señor Eliseo. Usted. Sí, señor Eloy González. Pero no se me asuste. Mire, con su permiso, ¿me puedo sentar, señor Eliseo? Sí, cómo no, señor González, siéntese. Gracias. Ah, fíjese, usted lo estaba buscando y lo encontré. Pero, buscándome a mí. Sí, a usted mismo, señor Eliseo. Y le tengo una sorpresa. Mire, tengo entendido que usted es una persona creyente. Sí, sí, señor González. Yo soy muy creyente, sí. Ah, eso está muy bien. Y esto es muy importante. Esto debería leerlo la gente muy a menudo, leerlo siempre. Usted sabe que a mí me complacen mucho las personas caritativas. Deberían haber muchas más personas caritativas. Lástima que las personas caritativas tienen muy poco que dar. Sí, sí, señor González. Este no es el reino de Dios. No lo es. Jesús mismo dijo, este no es mi reino. Exactamente, Eliseo. Mira, yo he estado pensando en ese problema que te quiere meter la gente del narcotráfico. Yo no sé. Yo tampoco, no comprendo cómo a ti, una persona como tú, lo quieren meter en ese problema, chico. Pero no te preocupes. Ellos pueden ser poderosos, pero los Clemente son más poderosos. Y nosotros estamos contigo. Nosotros te vamos a ayudar. Y para darte una prueba, para que no lo dudes, te lo voy a demostrar ahorita. Esto es tuyo, Eliseo. Pero, señor John... No te preocupes. Esto es una lucha de todos. Y nosotros vamos a ganar, Eliseo. Y a la persona que se nos revalen, bueno, le caemos con todo el peso de la ley. ¿Y eso? Tengo que hablarte. ¿Qué pasa? El honor a va a tener un hijo. ¿Y el señor Blanca? Salió, señora, actualmente. ¿No dijo dónde iba? No, señora. Yo le iba a decir lo de la cena. Sí, ruela. ¿Para usted sola? No. Sí, ruela para los dos. Pero si él no está. Para los dos, dije, Blanca. Sé lo que hago. Está bien, señora. Muy bien. Muy bien. ¿Y entonces qué piensas hacer? No sé. De verdad no sé. Yo... ¿Y no te parece así una noticia un poco... rara? Ella fue hoy al médico. Emperatriz, esta es una situación bien difícil para mí. Porque Irma en este momento mira la... Tú y yo hablamos, Tito. Déjame resolverlo, Emperatriz. Yo no voy a ser tu amante, ya te lo dije. Porque para mí es demasiado. Porque para mí significa mi vida. Porque yo no quiero retazos. Porque yo soy para siempre o no soy. Porque no quiero menos. Emperatriz. No quiero menos. Tengo que respetar lo que siento, ¿no crees tú? Tú no te vas a ir. No te vas a ir de mi vida. Por lo visto, tu vida es muy complicada. Eres tú. No soy yo, suéltame. No soy yo. Yo cometí un solo error, Tito Clemente. Uno solo. Creer que esto iba para alguna parte. No respetar mi sitio. Es algo que no podía pasar. Que no podía pasar. No podíamos tener hijos. Y de pronto pasó. Una posibilidad entre miles. Emperatriz, yo quiero... Yo quiero esperar. Esperar a que ocurra y después... Yo no soy después, Tito Clemente. No soy después. Haz lo que tú quieras, haz lo que te convenga y olvídate de mí. Olvídate. Olvídate de mí, Tito Clemente. Emperatriz. No me toques. Olvídate de mí. Y ve a hacer el favor y te vas, porque no quiero verte. En este momento no soporto verte. Por favor, aléjate. Aléjate de mí. Emperatriz. Emperatriz. Vete. Déjame ahora. Vete. Te voy a caer en tu propia trampa, medio duro. Tú sí. Y no lo vas a impedir. No lo vas a impedir. Y entonces, Benavides, pues. Bueno, yo no sé. Yo creo que, mira, yo voy a hablar con Viva. Y voy a ver si me deja dormir ahí en el depósito de la arepera con los sacos de harina. Sí, eso es lo que voy a hacer. Caray, Benavides, qué problema, vale. Bueno, ahora falta que me acepte. Yo te aviso. Es que ha debido decírmelo. ¿Qué? Eso, eso que andaban cuchicheando. Nelly, Julia y tú. Ay, no va a asesionar nada. Lo que pasa es que yo no quería darle problemas a usted. No es nada. El problema es ese. Es como si a mí me importara. Ese es asunto de ellos, no mío. Ay, el problema. El problema lo va a tener Berta. Muy bueno que hayas venido, Antonio. Muy bueno. Ay, Dios, carajo. Mamá, mamá, ¿qué es esto que estás haciendo? Una decisión que tomé. Pero después de tantos años, mamá, ¿por qué ahora? Porque yo sé que alguien le está calentando la oreja a tu papá. ¿Qué dijo? No, nada, mamá. Vamos a la cocina. No, 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 a la cocina nada. Yo estoy limpiando aquí. Aquí hay cucarachas. Y eso tiene que ser del cuarto de al lado porque esto siempre ha sido una casa limpísima y decente. ¿Qué va? Mira, Antonio, aquí lo que pasa es que las cosas van a quedar claras porque Benavides tiene responsabilidades conmigo. Mañana mismo me llamas a la fumigadora. ¡Aquí hay que fumigar! ¿Fumigar? ¿Dijo? Mire, mamá, por favor, vamos a ir para la casa. ¿Por qué no nos vamos? No, no. De aquí no me mueve nadie. Pues yo voy a hablar por verte inmediatamente porque de un tiempo a esta parte en esta casa está viniendo mucha gente rara. Ah, no. Así que cuando venga tu padre, mi esposo, nos vamos a poner de acuerdo. Vamos, Nelson. Venga. Aquí está pegando muy mal olor. Habrá que llamar a Sanidad, mi amor, porque estas cosas se contagian. Pero vamos. Sí, vámonos. Porque yo estoy oyendo hablar a mucha gentusa. Debe ser que no hay vigilancia. Mañana hay que fumigar. ¡Desgraciada! Mamá, esto es un disparate. Tú y mi papá ya hablaron. ¿Por qué quiere amargarle la vida así a mi papá, mamá? Él no se va a divorciar de mí así tan fácilmente. Él no me va a dejar en la calle. Pero mamá, si mi papá no tiene ni dónde caerse muerto. Claro que tiene la casa de al lado y a tener que ir a esa gentusa cualquiera. si quiere el divorcio me la va a tener que dejar y pintadita desde la entrada hasta el corral. Así que si lo ves por ahí le dices que venga que aquí lo estoy esperando. No vas a ver nadie, Carmen. Absolutamente nadie. Joaquín, llévame a la casa, por favor. Mira, escúchame, tiene que haber una manera, la vamos a encontrar los dos. Escúchame, a Elsa, tu hija, la van a llamar de esa empresa de arquitectos y le van a hacer una estupenda oferta. Ya verás, todo va a salir bien. Te hará bien cambiar de ambiente, cambiar de vida y todo se olvidará. Pero yo no te quiero perder, Carmen. Yo te he esperado y tú estás aquí conmigo. Yo... Yo no tengo por qué sentir vergüenza. conmigo. Julia, el traje de tu boda está casi listo, tienes que probártelo. ¿Y ahora? Bueno, pero ¿y cuándo? Ay, mamá. Ay. Además, yo sé que está perfecto cuando tú no me has hecho algo bueno a mí. No. ¿Ah? Pero es que te traje es muy importante, Julia. Es un traje que se pone una sola vez en la vida, después queda como recuerdo y los recuerdos y los recuerdos tienen que ser hermosos. Mamá, Gabriela sabe que me caso. Oh, Gabriela va a estar igual que el día de tu graduación. Va a ir con Diego. Todos estaríamos. Ay, Julio. Hay algo que te tengo que decir, pero es para ti, ¿eh? No se lo digas a nadie. ¿Qué? Mira, mi amor, después del juicio, cuando todo se aclare, Gabriela se va a casar con David. No, no, no. No, es lo mejor que he escuchado en todos estos años, mi amor. ¿Y tú, Clemente? Pero ya no es su vida y yo sabía que ella al fin lo iba a entender. Mira, es algo así como, ¿cómo te digo? Es como si esperara el momento para decírselo, para decirle lo que él ha hecho con ella. No, mamá. Yo nunca he creído en eso. Gabriela vive por Tito Clemente. Ella se está engañando. Esa es la única verdad. No. Toma. Mejor léelo tú, ¿sí? Eleonora, tú y Tito. Así es, Ejo. Así es. Tito y yo vamos a tener un bebé, ¿te das cuenta? Ya. ¿Pero cómo? No, 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 no me contestes eso, eso fue una pregunta tonta, quiero decir, ¿pero qué pasó después de tanto tiempo? Bueno, nunca hay que perder las esperanzas. Pasó. Y bueno, aquí está lo que tanto esperábamos. No sabes lo que me alegra esta noticia. Bueno, suelo, ¿sabes qué? Tito y yo estábamos atravesando una etapa bastante difícil. Nuestro matrimonio no andaba muy bien, pero, pero ahora, ahora yo estoy segura, suelo, que con este pequeño milagro, mira, todo, todo va a volver a ser como antes. Así va a ser, muñeca, así va a ser. ¿sabes? Yo estuve hablando con Tito y le dije que tú eras lo más importante en su vida y que este no era el momento para abandonarte, pero creo que definitivamente el nacimiento de este niño ha sido lo más oportuno. Bueno, después de una larga espera, Martín. Todo va a cambiar, mi amor, todo va a cambiar. Tú vas a ver cómo las cosas malas van a pasar. Yo quiero que Tito sea completamente feliz porque la verdad es que yo tampoco me he portado muy bien con él, pero todo va a cambiar. Este niño cuando nazca va a marcar el inicio de un cambio en la vida de todos. Sí, así será Martín. Empezará una nueva vida. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Benavides con la cosa que me asomita. Bueno, que vivas tiene dos empleados durmiendo allí en el cuartito. ¿Y entonces por qué no se va a una pensión, Benavides? Lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, tú eres gafo, yo no te dije que estaba limpio. Entonces, ¿y entonces qué hacemos, güey? Bueno, lo sé, tendré que dormir en la calle, pero yo ahí en ese cuarto no me me... venga, venga. Antonio, ¿eh? Su hijo, Benavides, ¿por qué no se va a su apartamento? ¿No es que no está ella? Ella está allá. Oye, coña, yo pasé por allí. ¿Y qué pasó? Está cerrado, está cerrado, tiene como ocho llaves pasadas. No, hombre. No, mira, yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar ahí en la acerita, ¿sí? Ah, no, me quedo en la acera. Mira, Benavides, ¿sabes lo que tengo por ahí? ¿Qué? Una tiendita de campaña. ¿Cómo una tiendita de campaña? Una, una de esas que yo uso para... para excursión. Exacto, ¿me entiendes? No es una maravilla, no es una cosota, pero yo siempre la llevo a la playa y está chévere, está chévere. ¿Pero qué estás esperando, hijo? No, ¿qué? 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 Quédate. Yo me voy, pídeme un taxi. Ah, ¿pero qué taxi? Yo te llevo, Carmen, mírame. Es que me siento... Te sientes bien, te sientes orgullosa, yo me siento orgulloso porque lo enfrentamos y no nos mentimos. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer cuando la vea? Hay que esperar, esperar y vernos así. No, no me busques más, Joaquín. Entonces, búscame tú a mí. Carmen, tu hija un día va a tomar todo esto como algo natural, como algo que pasó. No, no lo quiero enfrentar, es demasiado para mí ahora. ¿Qué va a pasar si se entera de todo esto? Si ella se entera es por ti o por mí, por nadie más. Podemos vernos fuera, que podemos viajar, yo, todo lo que yo tengo lo voy a usar para proteger esto. No. Llévame a mi casa, yo quiero estar en la casa. Vamos. Joaquín, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tenía que pasar todo esto? Eso no lo puedo responder yo. Eso, eso es lo que viene, tú y yo. Bueno, Benavides, por lo menos frío no pega. ¿Ah? Ajá. Aquí tiene una lamparita extra por si a las moscas. ¿Pero tú crees, Nelson, que haya derecho a que uno tenga que vivir esta situación? Pero si ni siquiera frío va a pasar, Benavides. Ah, sí, claro, qué consuelote ese, ¿no? Ah, eso sí. Y si pone el despertador a las cinco y media y recoge la carpita, nadie lo va a ver, ¿sabe? Así que... Oye, Nelson, ¿y ahí no habrá hormigas? Hombre, Benavides, ¿qué hormigas va a haber aquí? Bueno, ya está lista. No es que sea un penjado, pero por una noche... ¿y quién te ha dicho a ti que es por una sola noche? Bueno, si no se va para una pensión. Ah, sí, pero eso sí cobro, porque si no cobro, yo me voy a tener que meter a Boyas Cao desde ahora después de viejo, ¿me entiendes? No, hombre, Benavides, bueno, mírela, pues, entre y la prueba, mire, hasta su colchoncito tiene, está lista. Oye, ¿y si me ensalta? No, hombre, Benavides, que no van a estar saltando nada. Oye, pero qué desgracia, chico, no, que yo haya llegado a esta edad y tenga que dormir así como Bufalovil, yo no, no. Es la única solución, Benavides, es la única solución. ¿Cuál solución? Si es que yo no soy ningún damnificado. Dios mío, y pensar que yo me hice abogado para llegar a esto. Pero bueno, qué pérdida de tiempo, chicos, que no, no, eso no puede ser. A las seis le traigo el cafecito, así que buenas noches, Benavides. No, buenas noches no. Estupendas, estupendas noches. Toma, guíndame eso allí. ¿Cómo está eso? Amira Nelson, me amarras el caballo en el poste, ¿ok? Bueno, una noche diferente, Benavides. Sí, lo único que le ruego a Dios es que no me asalten los indios. Amira, gracias, y buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes una sorpresa en el comedor? ¿Tienes una sorpresa en elirez? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuando termines de cenar, te espero en el dormitorio. ¿Sevante? ¿Sevante? La verdad es que no tenía mucha onda ¿Qué vas a hacer? Me quedo ¿Qué vas a hacer? No sé qué decirte No se me ocurre nada Bueno, quizás es que tengo muchas cosas que decirte Eleonora Sí ¿Cómo pasó? Mi amor De tanto quererlo Bueno, yo me imagino que el cuerpo me hizo caso Eleonora Tito Tito, mi amor Yo quiero tu libertad Yo... Yo no quiero que esto te ate Yo voy a estar contigo ¿Cómo te sientes ahora? Bueno Siento... Confusión ¿Sabes? ¿Sabes cómo me gustaría que se llamara si fuera varón? A mí me encantaría que se llamara como tú Tito Tito Clemente Segundo Nos habíamos separado, ¿no? Tienes que descansar Tienes que descansar Quiero cuidarme, pero... Cuidarme contigo Tienes que descansar No... ¿Qué pasa? Amor Estas cosas, mira Estos problemas pasan en los matrimonios Y bueno Tú y yo lo hemos hecho, ¿no? Eleonora Mi amor Esto es verdad Tú vas a tener un hijo mío Y nadie lo ha impedido Nadie Que no sé qué hacer, Nora No sé qué hacer Ay, Dios me perdone, pero... ¿Pero qué? Pero yo creo que sea un embarazo del Hotel Amapolas Él tendrá que decidir Buenas 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 Quiero hablar contigo ¿Y tú sabes de qué? Sí Es muy importante que hablemos Es muy importante que hablemos Buenas Buenas